como apatingas acá estamos de nuevo con otro con otra herramienta esta vez para steam para steam de nuevo se trata de una herramienta para filtrar de librería steam yo sé que hace un tiempito no sé si un año o dos o menos tal vez no sé en steam hicieron unos cambios que agregaron filtros y no sé qué y está mucho mejor que antes pero así todo no lo entendí lo entendí mucho entonces me quedé con esta otra opción que es la que vení usando desde antes de hace varios años que antes no era al menos no era tan popular si lo buscabas no te salían los primeros resultados a no ser que lo busquen así como lo tengo ahí lorenzo stanko steam capaz que agarró más popularidad y ponen steam filters y les aparece arriba del todo no sé sé que antes en su momento no aparecía arriba del todo buscando steam filters te salió otra página que era como o sea la principal así creo que salía primero algo de steam y después salía otra que no era muy buena o sea no tenía tantas opciones de seguro eso cambió y ahora debe haber muchas alternativas pero a mí nunca me falló y las funciones que tiene está muy bueno está muy buena la página ok así que ponemos lorenzo tanko steam y vamos a aplicamos primer resultado ojo a mí me salen primer resultado vieron que google les les acomoda los resultados según el usuario pero nada vamos ahí si bien que cuando no sé algo lo explico como que medio desganado porque lo grabé todo esto y al final no lo estaba grabando o sea y puse un atajo para grabar y funcionaba pero cuando lo usé se ve que no y como no tenía un sonido que me indique que comenzó a grabar no se grabó nada fue muy extenso hoy fue muy extenso así que espero que este sea un poco más corto ya lo estoy demorando un poco más pero tal vez ahora cuando comience a explicar va a ser un poco más directo clic primer resultado les va a aparecer este entramos a la página les aparece este primer este aviso arriba del todo en rojo que dice algo de que si no si tienen su librería en privado no va a poder cargar nada o sea tienen que ir a las opciones de steam que les pone el link acá privacy settings page entran ahí y pueden cambiar esto habilitarlo acá les dice para que pongan en público su librería o sea colocan en público su librería así la herramienta puede consultar esos datos bien también les dice que en esta casilla está acá tú que ya está puesto el mío acá y como verán el de game over porque estoy haciendo unas pruebas en realidad no lo coloque acá ahora van a ver como les explico un poco más adelante ponen su nombre de steam o sea el nombre de su perfil de steam o el id para ver eso van a van a su cuenta acá tengo la de caracolito como ven estoy haciendo pruebas porque ya había grabado esto y estoy explicando en vivo bueno en vivo no pero creyendo que grababa así que van y tocan clic derecho sino que andar buscando cuál es su nombre porque no es el mismo nombre con el que loguean y no es el mismo nombre con el que tienen de display así que no sé si van a su perfil desaparece pero tocan clic derecho copy page url como se diga en español boludo y lo pegan acá pueden colocar el link directo también este acá sería el de caracolito pero yo voy a colocar el mío o sea voy a colocar mi ID que ya sé cuál es bueno no mi ID pero el nombre de mi perfil y puedo cargar no conoce el jotita bien ahí está cargando los resultados como verán está la barrita celeste azul no sé qué colore se pide al tónico este cuando termine de cargar van a ver que los resultados como que desaparecen no es que desaparecen se desplazó hacia abajo y colocó todos los filtros a les va a aparecer acá me cargó ahí están todos los filtros todo eso tenemos para filtrar y ordenar los resultados o sea que si escroleamos acá aparece toda mi librería por defecto ordenada de forma alfabética este ahí los tenemos ganar que tengo mucha mucha caca en mi librería pero ojo hay caca a veces que está buena entonces acá hasta los los filtros tenemos etiquetas todo esto son las etiquetas de los juegos que están filtrados perdón filtrados no de la librería que cargó acá tenemos el idioma de los juegos si quieren jugarse algo en italiano algún juego que tenga opción en italiano van tu que tilda en italiano después tenemos por features lan co op no sé que la 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 un lancó o remote play etcétera etcétera el single player le está en multiplayer por ahí bien una vez que tenemos los resultados y acá ordenar pueden ordenar por no sé por ejemplo acá tenemos user rating esto usa el sistema de rating de steam entonces si cliquemos acá por defecto team va me ordena todos los juegos bueno no me lo ordenó me lo está ordenando de seguro no lo ordena loco no puede estar ordenado si está ordenado what porque está puesto 100% tiene ese juego what pero le podemos poner acá si tocamos en el engranaje podemos poner en los últimos 30 días pimba ahí filtramos y ahí me cambio de la cosa el arma bueno no sé en qué se está basando esto o sea se puede poner por review count pero acá se puede decir vamos a dejarlo o sea que vamos a hacer user rating y tiene otra opción que es use wilson score o steam dv rating que es la página que les mostré otro día en el primer vídeo del pescado informa que puse a saber wilson score usa otra manera para usar otra forma de calcular no sé la media no sé qué onda este va a ser un poco más ahora sí ahora me parece un poco más acorde a lo que quería ver tenemos juegazos loco la hat in time le tengo que dar a arrancarlo de cero de vuelta juegazos loco esto que es bueno una vez que filtran que ordenan esto fue el orden no después pueden filtrar por ejemplo podemos buscar story bridge estaría por acá juego con mucha historia le damos acá tuqui un clic filtra sólo eso otro clic excluye eso no no quiero juego con mucha historia pumba aunque éste tiene pero sé que no es lo principal del juego la característica principal del juego o si no le hago de nuevo y se resetea vamos a poner que sea story bridge y que tenga no sé que sea de horror dónde está horror no sé no sé el abecedario loco l h acá horror pimba el alix bueno sí puede ser yo me asusté la primera que lo jueg un poquito entonces acá empieza a meter juegos que tienen igual tal vez no es ojo no es lo mismo que es survival horror y no sé qué acá está survival horror acá tenemos president evil amnesia el 2 yo creo que es el que más bueno el de nemesis también el 3 pero el 2 loco el 2 con el pelado siguiéndote tremendo entonces ahí más o menos va filtrando tal vez este ejemplo que dice ahora no es muy bueno pero sí va apuntando a lo que a lo que buscaba no después podemos ponerle que tenga multiplayer subimos acá a ver que tenga spanish que esté en latino ahí filtré que tenga latino esto no está en latino ni en pedo el alma wake puede ser el 9 light puede ser pero este qué es esto bueno igual cuando buscan en español yo buscaría tal vez que tenga los dos o buscaré directamente el otro si no aparece en latino buscan el otro porque hay juegos que colocan spanish spain y en realidad tienen opción en latino o sea que no se fíen mucho de esto de español bueno ahí me filtró no y si quiero y si quiero buscar acá que tenga multiplayer multiplayer en y pimba y ahí me filtró esto no tiene multiplayer loco lo está filtrando no dice multiplayer ahí ah bueno es porque tiene leaderboards debe ser porque tiene las leaderboard entonces lo cuenta como multi pero what no sé está raro eso yo por las dudas buscarían los tags no usaría la parte de allá arriba si lo usaría pero si ven que hay algo raro yo filtraría por acá por ejemplo este a ver local coop pimba me apreció en el relation revelations 2 cumple con survival horror story bridge local coop me salió este viste bueno ahí pueden ir filtrando el idioma etcétera blablabla o sea que si este es el único resultado significa tiene todos estos idiomas en italiano pamba ahí lo tenemos bien esta es una de las funcionalidades que tiene la página tiene otra más que es muy interesante también déjenme filtrar por acá a ver van a friends acá arriba y acá les deja colocar varias librerías de steam esto para buscar juegos que tienen común con otras personas si bien steam nuevamente agregó creo que algo como para ver qué amigos tienen el juego en común contigo o algo así creo que había algo una forma de ver mismo dentro de steam basa basa un perfil y dejar los juegos que tienen común o creo que siempre lo tuvo creo que siempre lo tuvo pero lo que tiene esto la ventaja es que tenemos todos los filtros acá todos los filtros seguimos con lo mismo la misma cantidad de filtros que les mostré recién entonces por ejemplo voy a poner acá me voy a poner no se va a buscar acá caraculito que tenemos acá copio el perfil lo pego acá fiumba y acá voy a poner el jotita no cargar librerías está cargando todos los juegos que tenemos en común de hecho acá abajo tiene un tic que dice cargar solo juego que al menos dos personas tiene porque porque dices al menos dos personas porque se puede agregar más personas se puede agregar más personas y ahora les voy a mostrar este tenemos 345 juegos en común y ahora se puede filtrar puede filtrar juegos no sé que tengan cooperativos juegos que sean de no sé lo que sea de puzzles puzzles y acá acá no se está apareciendo está en no sé en qué está ordenado esto metascore poniéndolo por user rating a mí me lo cambió a user rating de steam ahí tenemos portal portal 2 hay hat in time stardew valley tenemos counter strike el counter ahí le ford tenemos el super hexagon super hexagon sí perdón si me pongo medio estúpido kingdom rush todos estos juegos tenemos en común no ahora podemos agregar alguien más al mix y acá es cuando entra vamos a probar con game over ahí lo tenemos ver perfil derecho al perfil si el game over viene dice muchacho quiero jugar estoy buscando gente para jugar algo en común dale vení tú aquí pamba lo pegamos y vamos a agregar a alguien más vamos a un juego de a4 boludo te vamos a agregar al nawe fujo boludo a poner acá ver perfil pimba ay este bueno clic derecho copiar pero íbamos a tuqui nawe fujo cargar librerías puse los 4 me va a buscar juegos que tenemos al menos que dos personas tienen común esto ahora vamos a una cosita con esto que al menos dos personas las que están acá tienen en común entonces va a cargar primero arriba del todo van a estar los juegos que los cuatro tenemos en común les puedo buscar los juegos que tenemos que al menos tres tenemos en común y después pasa lo que tenemos dos en común ok entonces va a dar mucho más resultado de lo normal pero si buscamos acá estos son todos los que tenemos los cuatro ok obviamente se puede filtrar como les venía diciendo se puede ordenar se le puede dar otro orden pero quiero ver una cosita si yo destildo acá y le doy cargar será que me carga solo los que tenemos exclusivamente los cuatro como esto lo estoy viendo ahora en vivo en vivo bueno no en vivo pero lo estoy haciendo por primera vez ahora a no me trae las cuatro librerías no 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 cancelar loco uy me va a cargar las cuatro librerías bueno pero como pueden ver eso de que te lo ordené con colores y de hecho le pasas el mouse arriba y y te va a decir las horas que tienen jugadas cada uno por ejemplo portal 2 caraculito tiene 19 horas son yo no tengo ninguna game over no tiene ninguna no lo ha jugado y el nave tiene cinco horas casi 6 5.8 horas y bueno y acá se puede filtrar podemos poner que tenga para multiplayer que sea donde tenemos acá no tiene copp acá copp tuqui ahí tilde copp juegos cooperativos que tengamos los cuatro para esto no me lo filtro creo es no se está raro esas opciones en verde no sé por qué pero están raras boludo cada vez que toco ahí no no como que no filtra o filtra y no me doy cuenta no sé a ver que tenga mira que sea mod de half-life 2 tuqui ahí filtré ahí tenemos qué es esto y son las dos personas tenemos bueno vieron no sé ustedes pueden jugar con los filtros ahí pueden buscar idiomas pueden buscar ordenarlos por por otro por otra como se dice coso no me sale ahora estoy apagado así que pues nada espero que esto les les pueda llegar a servir o no jodan sé si no les sirve boludo este